hermanito querido dios te bendiga mi hermano querido del alma como va y vos es todo bien todo yo ya vamos a estar mis hermanos acá en miami un día de calor aunque está llegando el invierno acá siempre hace calor siempre hace calor eso es lo lindo que tiene miami y siempre hace calor en invierno hace calor en verano hace calor en primavera hace calor todos los días hace calor qué lindo que es el calor verdad o no aborrezco el frío aparte el calor es bíblico el calor es bíblico porque porque sólo los caliente entraremos al cielo los fríos van al infierno los tibios van al infierno y los calientes como usted como yo en el fuego de dios entraremos al cielo cómo está cómo va todo todo bien todo en bendición todo tranquilo declarando bendición y acuérdate como te digo siempre lo mejor está por venir lo mejor está por venir echaste un vistito lo que está esto me damos marvin querido amigo todo bien comanda la sobrina cariño para la sobrina la pastora tenemos vips en el cielo marcelito vos cuando vas al cielo de si yo soy amigo de milar soleimani adelante bienvenido quiero invitarte de lunes a lunes en nuestra iglesia de la calandria 29 26 a las 10 de la mañana 2 de la tarde y 9 de la noche no te lo pierdas si estás aquí en miami te esperamos en el 144 del saúl juez en que entran los domingos tres cultos por día a las 10 am perdón a las 8 a las 11 y a las 6 así que no te lo puedes perder no te lo puedes perder con todo y dios te va a prosperar dios te va a bendecir dile no a la miseria estoy preparándome para una campaña que vamos a hacer ahora en new york así que new york te espero voy a estar ahí en new jersey del 24 de noviembre al 2 de diciembre del 24 de noviembre al 2 de diciembre siete noches de campaña pobresa bajo el poder del espíritu santo así que new york prepárate para seis noches de liberación de poder y milagros poderoso de parte de nuestro señor amado amén así que aquí en miami en los eeuu estoy más haciendo mi trabajo evangelista más que de pastora ya en argentina estoy como pastor pero aquí en miami estoy como evangelista como siempre digo yo soy pastor evangelista me encantan las campañas las campañas para mí son todo se va la señal es tan demoniado el coso este pero bueno estamos bendecidos y en victoria así que no me afloje baja conexión de red cada vez andamos peor con el internet está completamente demoniado pero estamos felices estamos contentos y sabemos que grandes cosas vienen de parte del señor lo amo lo quiero lo bendigo a ver si agarra un poco de señal en otro lado ahí está ahí está ahí agarró eh nunca baje los brazos y siempre firme con dios el enemigo va a venir a querer molestarlo a querer atarlo que los envidiosos se arreglen que los envidiosos se vayan al infierno usted siempre no me baje nunca la guardia siempre contento siempre arriba siempre bendecido y en victoria feliz y contento con la bendición de nuestro señor jesucristo amén así que lo que necesita este mi facebook personal aquí me escribe para lo que sea estamos para bendecirlo para honrarlo para amarlo y para ayudarlo en todo lo que esté a nuestro alcance miami un poquito espectacular miami almeras ven que vamos que te voy a mostrar un poquito por allá hay buena señal eh se va y se viene pero estamos con todo vamos a ver un poquito de la huicha a ver cómo está el agua vamos a ver un poquito el mar bendiciones pastor Mirta del Carmen que me la bendiga Mirta querida vamos a ver un poquito el océano a ver cómo está ese océano maravilloso está bastante picadito el mar hoy eh bien así que mi hermano desde aquí de la bella miami te bendigo te saluda este día maravilloso Que el Señor te bendiga, te proteja, te cubra siempre Nos vemos pronto Y como siempre digo, si no nos vemos Tranquilos, solo porque hemos muerto Y nos veremos allá arriba en el reino del cielo Chao, bendiciones para todos